Ya estamos todos? Creo que sí que estamos todos, right? Dos dos cosas, y por mi corazón Él nos pegando, sentí menor Si quieres con tu paz, mi pobre corazón Te harás mil pedazos que no No soy tu amor, ni tu vida no soy Contigo, 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 contigo No voy a volver, mirando libre, ya no hay que ser Quieres seguir a tu amor, mi mujer me gusta Y no voy a volver, mirando libre, ya no hay que ser Contigo, 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 contigo No voy a volver a leer, mirando libre, ya no hay que ser Y no voy a volver, mirando libre, ya no hay que ser Un abrazo que no es tu amor, tu estás Es que quieres con tu paz, tu amor, tu corazón Que no te hagas mil pedazos que no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!